Hola, ¿qué tal a todos nuestros seguidores de Zona 20? Un abrazo cordial en esta noche en la que vamos a continuar llevándoles a todos ustedes nuestros contenidos Los contenidos que preparamos para que ustedes estén informados, para que estén en la actualidad Vamos a iniciar con una nota bien importante que hicimos en el municipio del Valle de Upar, la capital del departamento del Cesar En donde una chica, una mujer emprendedora está promoviendo el callejón de la Portututú con música Gerardín Hernández hace de la música la manera de transmitir los valores que tenemos en la capital vallenata Ella propende por la recuperación del centro histórico del Valle de Upar Hoy en su residencia, en el entorno de su residencia, se elaboró un importante mural que logró el apoyo del gobierno de Valle de Upar En la propuesta, la cultura baja, se llama la propuesta que adelantó la Casa Municipal de la Cultura Pero lo bien interesante de esto es que las pinturas que se están elaborando en ese mural se conectan, se amalgaman con los portones Con lo que hay alrededor de este sector de la capital vallenata Llegaron dos turistas acá, que eran amigos de Guad, llegaron ahí a la Portututú, vieron la foto Estaba afuera, estaba esperando una amiga para hacer una vuelta Y me dice el vecino, el bisnieto de la Portututú Miren, aquella es la que está ahí, es la que aparece en la foto, que está ahí en la casa Porque estaban preguntando de la historia Y él pues, no se ha interesado muy bien en conocer la historia de la abuela Y nos dice, yo soy el bisnieto y ya Miren lo que está ahí Bueno, allá está la muchacha Y ellos viendo la foto y eso, se interesaron y llegaron Este, doña, venga, regálenos una foto Usted es la que está ahí, yo quiero llevarme una foto Y yo digo, claro, con mucho gusto Entonces ellos me hablaron Hay un hombre que tiene un talento muy chévere Pero no se le ha dado como la oportunidad en sí En Chinichagua y en otras regiones No me gustaría que usted lo conociera Y yo, claro, tiene el número de él, llámalo Y me dice, le digo yo, muéstrame, tiene el trabajo de él Sí, sí, míralo, aquí está Vamos, yo no tengo datos Bueno, vamos allá a buscar datos en la casa Rin, Rin me mostró Y yo dije, ah, hombre, este es el hombre que yo estoy buscando Este es el hombre No en Chinichagua, llámelo Rin, hola, Juan, que te habla Mira, amigo, de algo, vas a pasar aquí A una guía turística, no es que Juan, que mucho gusto es mi nombre Y yo le digo, así que, Juan, te mira Y me gusta, me gusta, me gusta, como trabaja Quiero que estés aquí en Valle de Upar Es un proyecto que tengo No tengo como pagarte Pero es algo que Dios va poniendo Y que puede ser una vitrina para ti Ahora que cuente lo que pensó allá Bueno, el trasegar y el caminar No es fácil No es fácil estar caminando todo el tiempo Estar diciéndole a toda la gente Deme la oportunidad, deme la oportunidad Y que siempre te den un codazo Y te digan, no, ahorita no es el momento Ahorita no hay plata, ahorita Entonces, cuando ella me llamó Me socializó el proyecto Y yo dije, sí, claro Yo voy Dale A la final, le soy sincero Yo dije, no, esto va a ser Yo ya había perdido la fe Yo ya había perdido la fe Sin embargo, mira acá el resultado Vuelvo y les digo El Señor busca a las personas Y va engranando todo Y él es el que echó la caja La flor que está ahí entre los pinceles Es Juan Carlos Ravero Ahí está No tenía plata para traerlo Y yo digo, Dios mío Ahora que el viejo Yo a dónde me meto Porque este hombre Es el que tiene que estar aquí Porque yo lo siento Es el que yo estoy buscando Había un viejo convento Que hoy es solo leyenda Y sus más grandes hombres Ya se fueron Llegaron para la historia Su recuerdo Todos los hombres Se darán Las importas de gloria Que vendrán Y todos esos hombres Se darán Las importas de gloria Que vendrán Que esto era El zapatio De los esclavos Ya Parece que ven Que esto es aquí Del sitio Y estos son los zapatos De los esclavos Me acuerdo ahorita Que venía con un grupo De turistas Y salió a la vecina De acá Que nació prácticamente Acá en el callejón Tiene más de 80 años De estar acá Y me dicen Eso es mentira Ella no es mentira Porque yo tengo 80 años Y yo no he visto Ningún esclavo Por aquí Revestida del pasado Revestida de la historia De Valledupar ¿Cómo han hecho Para sostener Esta vivienda así? ¿Cómo se han comprometido En cada uno De los detalles? Bueno, primero que todo Esto es una casa Que pertenece Al plan centro histórico De Valledupar Entonces lo que En sí El cuido De la casa Pues Lógicamente Nosotros los dueños Aparentemente Por el tamaño Se cree que Que un gato Suntuoso No, eso no Nada Entonces viene a ver Las cañitas Que están todas limpias Simplemente se mantienen Con una fumigación Que la hace uno mismo Acá Interna Y todo lo demás Es correspondiente Lo de la casa Caso de 1780 200 y pico de años Un corredor Que le hizo el señor Jesús Verdecia Conteste normal Claro Conteste que usted Usted tiene vallenato Por todos lados Aló Sinovato Es la yaya Bueno Es una herencia Familiar Sí, está familiar Familiar Claro ¿Cuáles han sido Las generaciones Que han pasado Por aquí No, nosotros Por ejemplo Somos la familia Luque Soto La que hemos estado acá Nosotros somos Diez hermanos Entre otras Nueve mujeres Y uno con un hombre Que soy yo Y el menor ¿Cómo la ves? O sea que aquí Esto ha sido Un matriarcado total Como un cacique Claro, claro Ese es el menor Claro Geraldín ¿Está puesta La mano De la mujer Aquí en esta En esta Suntuosa vivienda? Claro que sí Se le nota Igual también Mira Si hasta para el aseo ¿Quién manda Y el aseo De la casa Y la mujer Señor Bole Pero venga Este Todos estos elementos Todos estos elementos Del pasado Que están aquí ¿Hacen parte De la cotidianidad De la casa O simplemente Son adornos Para retrotraerse En el tiempo? La mayoría Hacen parte De la cotidianidad De la casa Y otros Que nosotros Hemos recuperado Y que nos regalan Entre eso Nos regala Cecilia Luque Mi hermana Conocida como la dama Siempre nos trae Cosas antiguas Y nosotros Las vamos conservando Aquí Como ustedes Están viendo Aquí hay hasta Estribos De caballos De la hipocabeza En temporada De festival O durante el año ¿Viene mucha gente A visitarlos? Bueno, sí Principalmente Tomarse fotos Nosotros En el festival A veces Recibimos uno De vez en cuando Uno que otro visitante Pero toda la gente Quiere y se imagina Que esto es Pero esto no Es una reciente Familia nada más Con 14 cuartos En el plano En el plano Del turismo En el plano Del turismo Esto podría Tener un valor Agregado Un ingreso Por concepto De visitarlo De conocerlo No, nosotros Absolutamente Nada Que quiera ver Nos pide un permiso Y nosotros Con mucho gusto Lo atendemos Porque no No hay Tampoco Explotar esa cosa No hay Algún acercamiento Alguna alianza Con alguna agencia De viaje No Alguna promotora turística Que tenga Hasta el momento No, pero ya la va a ver Ya la va a ver Dice Ya nos cruzamos Los números Y vamos a Hacer algo interesante Si llega persona Pero conocida Pero en la más La época de festival A veces No toda la vez Porque esto Como está en el centro Una verdad Entonces Aquí está puesta La mano De la La mamá Del protocolo En el Cesar Sí señora Celia Luque Mi hermana Josefa Y todo lo demás Un mensaje Para la gente Que nos ve No Que siguen Ya no había ido Para A pesar de los problemas Que tenemos Continuamos aquí Con todos los seguidores Aquí en futuro Se invito a que Varen la campanita Que se suscriban A nuestro canal Para poder seguir Llevándole los contenidos Y miren esta curiosidad En San Pue Sucre En San Pue Sucre Oíganse bien En el Hospital San Rafael De este municipio Del departamento Del Sucre Los familiares Los familiares De un fallecido Por COVID Lo sacaron a la fuerza Miren ustedes Cerco muerto Bueno y aquí Le tenemos a los seguidores Nuestros En el municipio De Becerril La medida Que acaba de tomar El gobierno De Raúl Fernando Machado Luna Pico y Cédula Aquí le tenemos El pico y cédula Que rige A partir de El miércoles pasado Empezó a reír Con uno Con cero Urbidos Y así Sucesivamente Aquí tenemos El pico y cédula En nuestra localidad También le queremos Informar que Hay toque Queda Como una Estrategia Complementaria Para mitigar El número De contagios En este municipio Del César El propósito De COVID-19 Como les comentaba Triste Lamentable Lo que está ocurriendo En las principales Capitales De nuestro País Santa Marta Colapsó Valle del Par Están un 76% De las jamas UCI Y La ciudadanía No ha tenido Otra cosa Otra alternativa Que pedirle A Dios Orar a Dios Así lo hicieron Un grupo De feligreses En la clínica De alta Complicidad De la ciudad De capital Del departamento Del César De la ciudad 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 De esta manera llegamos al final de este clip informativo, los invito a que nos sigan por aquí, por nuestro canal de YouTube Zona Minera, les invito a que se suscriban, muchos nos están viendo pero pocos se han suscrito a nuestro canal, suscribirse es el abono para nosotros poder seguir haciendo este importante trabajo, una invitación ya saben, aquí está la campanita, suscribirse, vamos a suscribirnos masivamente porque lo que vamos a tener aquí a través de nuestro canal de YouTube es mucha información, información buena para todos. Gracias por ver el video